qué tal amigos cómo están soy yo de nuevo trayendo un nuevo vídeo de terror de este juego se llama estranged at 1 está en steam y es gratis de terror y bueno voy a ver qué qué tal corre este gameplay por lo visto lo visto bote chocó contra este esto y extraís la por aquí e buenos gráficos para hacer este juego bastante antiguo es una oficina y se cerró la puerta por aquí no esta puerta de aquí se escuchan como una rata de aquí adentro ok ok aquí no hay nada será que puedo mover esto aquí esta cosa de aquí no se mueve ok no puedo entrar aquí por lo visto ah creo que tengo que tumbar esos ladrillos que están ahí arriba que no termine de moverse ahorita saque ahorita sube ahora sí qué no hay nada carame qué no hay nada para hacer eso es ladrilla a ver muédelos, muédelos está difícil, es que no hay ningún control que? ah si con el los puedo los puedo recoger y a la izquierda para lanzar los objetos ok, con ese agarra y con la izquierda los lanza tengo que lanzarlo creo que aquí a ver tengo que ponerlos ahí? no, no sé que estoy haciendo aquí, en serio, ay no es que esta puerta está cerrada será que tengo que romper el cristal? ok eso bien, una pintura, una silla, no sirve de nada esto aparece, no sé que hello es para abrir puertas abrimos puertas ningún zombie por aquí hasta el momento uy, una gaviota anota eh, faro desmantelate el faro ubicado en la punta cercana del retón será desmantelado por donde de la carga en la localidad, yo menos reino esto lleva para acá estamos seguros de que esto no afectará al tráfico que pasará por la zona comentó Bill Hayek del departamento de investigación del tráfico marino un tiempo en el que se podía ver buques de carga frente a las costas del retón pero ya no es el caso, ahora se modifican las rutas de navegación que parten del continente añadido al ser interrogado, el alcalde rehusó hacer comentario alguno hasta que hubo publicado una declaración oficial cerca de la clausura del faro pero está acá estoy demasiado poco los barcos como para constituir un problema de seguridad afirma la guardia costera los vecinos no están contentos con el cambio un lugareño mostró su preocupación por el efecto sobre las pequeñas embarcaciones comerciales que aún decalan en la isla afirmando que esto es el último clavo en el ataúd de que ya de por sí tranquilo acabará con muchos de los negocios de la isla señaló los vecinos, a veces el faro es el único que permite que embarcaciones más pequeñas vengan y comercien con los negocios locales es algo que nos preocupa a todos que pasará cuando ya no queden empresas de importación aquí extraviado pobre gato sectorio dos semanas han pasado dos semanas han pasado desde que el empleado local del arque cristian flittet perdiera a su gato negro lucky barro que nombre lucky se insta a cualquier que vea al animal a que se ponga en contacto con él inmediatamente el campeonato local de espantapájaros está en la mar ok ok 30 trabajadores recibieron notificación al principio de la semana pasada de que el gigante de arque portavio había completado la adquisición el fabricante local de producto farmacéutico philip farmateutical la compra llega después del colapso público del anterior propietario resultante en la búsqueda de inversores ok interesante interesante historia pero que esta es una se escucha algo por ahí esta es por lo visto una isla abandonada que dejó de abastecer base para saltar tengo que darle la vuelta por lo visto es para recoger ok que voy a recoger wow esa luna wow a ver a ver a ver a ver y por lo visto por aquí se escucha hasta el viento se escucha hasta el viento oh wow hey are you ok down there? wow que ha pasado aquí? ya va ya va ya va ya va ya que? a quien? que es esto? una persona wow 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 he llegado a un discussingbuch así que excluís la hassle eso fue tu banca, ¿no? sí no��aysopements cómo salgo esta gente tiene una cara de... de asesino y con esta arma Clinic miren después de ti no no Pasa tu primero, dale, pasa tu primero Come on, you first No, tu primero